¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo andan? Me vieron los hermanos de Snickers y bienvenidos a Sneaker Tips. Probablemente no se hayan dado cuenta, pero he estado viviendo el canal en diferentes secciones y Sneaker Tips es una de ellas. En esta sección encontrarás consejos que a mí me han servido y que en estos momentos te doy a ti para que así la puedas romper en este juego. Si quieres ver el resto de videos de esta sección y del resto de secciones, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción, ya que allí podrás encontrar todas las secciones que este canal tiene para ti. Bueno, Rosilla, hay que entrar de lleno con el tema. Bueno, no de lleno, vamos a hacer una pequeña introducción. A inicios de este año me puse el objetivo de comprar un par de tenis por mes y desde entonces mi colección ha ido creciendo y también he aprendido a ahorrar para así poder comprar los pares que me gustan. Este video surgió a partir de que unos cuantos amigos y personas me han preguntado cómo es que hago para comprar tenis tan seguido o cómo es que hago para comprar tantos tenis, aunque en comparación de otras personas yo no compro tantos ya que solamente uno por mes, pero... Así que en este video te voy a dar unos cuantos tips que te van a servir a ti para poder aumentar la colección que tanto quieres. Este primer punto tip ya lo hemos visto bastante en el canal, ya lo hemos mencionado bastante y eso es en lista de los pares que quieres comprar. Es esencial tener una lista de los sneakers que quieres comprar, ya que de esta manera vas a tener claros tus gastos y vas a saber qué es lo que vas a comprar exactamente. Te recomiendo que en esta lista enumere los pares por el grado el que más quieras a el que menos quieres, o ya sea el más caro o el más barato, la forma en que tú quieras. Pero trata de mantener un orden para así ir quitando los puntos de tu lista de manera jerárquica. Y otro punto importante de tener a lista es que tenemos claro aquellas cosas por las cuales nos estamos esforzando. El segundo punto es ser real con tu presupuesto. Este punto te puede servir bastante si tienes un objetivo de tiempo así como yo, ya que no te va a permitir comprar pares que sobrepasen el presupuesto que tú consigues en cierto mes. Ya que yo por ejemplo tengo un ingreso alrededor de $2,000 a $2,500 e incluso en ciertas ocasiones puede llegar a $3,000. Entonces yo sé que no puedo comprar tenis más de $3,000 pesos por mes, ya que de otra manera no me quedaría tanto dinero como para comprar el del mes siguiente. Por lo cual tengo que buscar opciones que ronden entre los $2,000, $2,500 pesos e incluso a veces llegando a los $3,000 pesos. Si no tienes un objetivo que no requiera de un tiempo límite como el mío, entonces este punto probablemente no te vaya a hacer mucho sentido. Ya que puedes ahorrar tanto quieras por ese par que quieres alcanzar, aún así ten en cuenta que tu presupuesto debe tener un límite. Entonces es muy importante tener claro tu presupuesto, ya que si gastas más de lo que estás ganando, entonces ¿dónde está la ganancia? El tercer punto es sacrifica gastos. Si de verdad quieres empezar a comprar más tenis y tener una colección más grande, vas a tener que dejar de comprar otras cosas, ya que todo en la vida implica un sacrificio. A lo que me refiero con esto es que tendrás que reducir tus salidas, tendrás que proponerte no comer tanto en la calle y tendrás que reducir tus gastos innecesarios. Aunque comprar tantos tenis también es un gasto innecesario, pero en este canal lo dejamos pasar, así que todo chido. Entonces tienes que reducir todo aquello que no sea un gasto esencial. Y de esta manera vas a poder completar el dinero más rápido para ese par tan anhelado que tienes. De hecho yo acabo de hacer un gasto innecesario esta semana, entonces lo vamos a ver la siguiente semana por aquí por el canal. Esténse atentos, entonces sigamos con esos puntos. Número 4. Vende cosas. Este cuarto punto va relacionado con el tercero, ya que es uno de los sacrificios que debemos de hacer si queremos aumentar nuestra colección. Este consiste en vender en aquellas cosas que ya no les damos uso. No sé, ya sea ropa vieja, libros que ya tienen mucho tiempo con nosotros, incluso juguetes que ya no estás utilizando. Y no solamente nos va a ayudar a ganar dinero, sino que también nos va a ayudar a ganar más espacio en la casa y no tener tantas cosas acumuladas. Entonces haz una limpieza, selecciona todo aquello que ya no utilizas y sácale provecho. Además dale un poquito de más espacio a tu casa. El quinto punto es utiliza métodos de ahorro. Yo sé, es algo bastante básico, pero algunas personas no lo entienden y es por ello que a veces solamente se quedan queriendo ese par de tenis porque no ahorraron lo suficiente y no siguieron los puntos anteriores. Existen muchísimas, muchísimas formas de ahorrar y lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en Google, pero yo utilizo una particularmente. Bueno, como probablemente no muchos saben, yo soy un estudiante foráneo y yo recibo un ingreso semanal de 500 pesos para poder pagar tanto la comida como el transporte, etc. Y de esos 500 pesos yo aíslo alrededor de 200 pesos, de 150 y me ajusto un poquito en la semana para así poder estar ahorrando 200 pesos semanales y que al final de mes pueda conseguir algo de dinero para así poderme comprar mi par de tenis. Si ya sabes qué cantidad de dinero vas a destinar para estar ahorrando semanalmente con tus tenis, por favor déjalo en un lugar donde no lo puedas tocar ya que tienes que hacer como si ese dinero que sacaste de tu billetera nunca existió. De esta manera va a ser mucho más fácil evitarte esas ansias, esa ansiedad de poder agarrar el dinero que tienes ahí sin estar usándolo de momento. Todos estos puntos deben de ir acompañados con una cosa, paciencia, ya que no todo llega de la noche a la mañana entonces no esperes con estos puntos empezarlos a hacer y para el día siguiente tener millones de pesos para comprarte todos los tenis que quieras, nada de eso. Eso toma tiempo, eso toma disciplina y al inicio puede parecer un poquito difícil, pero créeme que con el tiempo te vas a acostumbrar y se te va a hacer muchísimo más fácil y podrás conseguir más tenis de los que tienes en estos momentos. Espero que les funcionen bastante ya que a mí personalmente me han funcionado, tal vez no estoy diciendo que lo sigan al pie de la letra pero créanme que eso es lo que hago yo para así poder comprar mis tenis y me está funcionando bastante bien de hecho ya han visto todos los unboxings de este año, todos los pares que he comprado los he mostrado aquí en el canal los van a tener en la sección de unboxing y sneaker review por si quieren ir a ver qué pares son ya que están bastante, bastante chidos. Con esto hemos terminado el video, ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, suscríbete para hacer más en el canal activa la campanita para que así no te pierdas nada del contenido que vamos a estar trayendo entonces nos vemos en el próximo video.